Sandra, ¿qué tal? Oye, gracias por dejarme acceder a este santuario tuyo, que es tu estudio. Pues sí, no recibo muchas visitas aquí, pero bueno, encantada. Bueno, nada, me gustaría que nos contaras un poco quién es Sandra, quién es esa chica que está detrás de Viva la Pepa. Bueno, a ver, pues... Hasta donde tú quieras. Pues nada, yo soy Sandra, soy una chica de Rivadeo, soy de aquí. Bueno, Rivadeo es un pueblo pequeño, todo el mundo me conoce. Ahora soy la de los platos. Antes era una chica normal, trabajé siempre cara al público, pero siempre tuve ese lado ahí creativo que tenía ganas de dar a conocer. Entonces, bueno, pues así nací un poco Viva la Pepa y yo soy esa persona que está detrás de ese nombre. ¿Desde cuándo eres consciente de que tenías ese lado creativo? Bueno, es que de siempre. En realidad, desde la cuna, vaya, desde el colegio, siempre me gustó mucho eso, las artes creativas, el dibujo, siempre fui muy imaginativa, siempre, bueno, lo típico, siempre pongo el ejemplo de que siempre me presentaba a todos los concursos del colegio de dibujo, incluso alguno lo tengo ganado. Bueno, siempre me molaba mucho ese rollo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hasta que un día tomé la decisión de ¿y por qué no pruebo a hacer esto, no? Siempre lo hice para mí, para mi casa, para mis cosas, pero nunca me planteé el tema de emprender. Y, bueno, pues eso, fue con los años y con la vida lo que poco a poco me llevó a crear esto. Yo siempre trabajé cara al público, siempre fui. Bueno, me gusta mucho la gente también. Es algo también que llevamos en mi familia, todos trabajamos siempre cara al público. Tengo seis hermanos, somos siete. Y todos siempre trabajamos... ¿Eres la pequeña? Sí. ¿Eres la pequeña? Soy la más pequeña, sí. Y entonces toda la vida trabajé en tienda, trabajé en hostelería, trabajé... Ya te comenté que llegué a tener tres trabajos al mismo tiempo, o sea, era una locura. Siempre aquí en Rivadio. Sí, siempre aquí en Rivadio. Y, bueno, llegó un momento que me aventuré a combinar esos trabajos con esto. Claro. Lo que pasa que, bueno, a ver, el tiempo es el que hay, las horas del día son las que son y, bueno, llegó un momento que tuve que priorizar y decidí ir a ver lo que... Bueno, ahora quiero felicitarte porque ahí detrás como de la chaqueta está otra de tus prioridades, ¿no? Pues sí. Estás viviendo un momento muy bonito, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la maternidad es también algo que me llevó a tomar ciertas decisiones importantes, porque hasta... Bueno, he tenido un niño pequeño ya de dos años y medio y, bueno, ahora estoy embarazada esperando otro, pero hasta ahora Jaime fue, digamos, lo más importante porque fue quien vino a decirme, frena, ¿sabes? Tienes que elegir, tienes que tomar... No puedes dedicarte a tantas cosas a la vez. Y ahora está él. Entonces, digamos que fue el que vino a decir que Viva la Pepa era lo importante en este momento, junto con él, y que el resto, pues, puede esperar o... Entonces, digamos que es el momento importante en mi emprendimiento por eso, ¿no? Porque ahora... ¿Fue el click? O sea, ¿cuánto lleva Viva la Pepa como consolidado? A ver, desde el 2016 llevo con la empresa. Lo que pasa que, claro, es lo que te digo, yo antes era plurimega empleada y era como Viva la Pepa cuando tenía un rato y luego cumplía mis horarios de trabajo, ¿no? Entonces era Viva la Pepa como secundario. ¿Qué pasa? Que luego cuando te haces madre no tienes tiempo para todo, lógicamente. De hecho, es que la maternidad es el cuarto trabajo que me vino y superaba el resto. La de los platos, te conocen aquí en Rivadero. La de los platos. La de los platos. O Pepa, Pepa también me llama. Pero bueno, la verdad es que tienes una visibilidad fuera de Rivadero, no solo como la de los platos aquí, porque saliste en la tele, saliste en revistas, tienes una red, no sé si se utilizas además de Instagram, pero tienes una comunidad en Instagram bastante importante. Sí, Instagram es la red que más utilizo, la verdad. Luego tengo Facebook. Son las dos que utilizo. Facebook más enfocado a la gente de aquí. Es por la respuesta que tengo, más que nada. O sea, Facebook es más respuesta local, ¿sabes? Gente de aquí. Y luego Instagram, pues es donde llego a más personas, ¿sabes? De hecho, bueno, todas las menciones en prensa que he tenido, la presencia en la tele, bueno, eso fue a raíz de la voz de Galicia cuando salí en el periódico. Pero casi todo es por medio de Instagram. O sea, me escriben en plan, te vi por Instagram, te conocí por Instagram, acabo de ver tu trabajo en Instagram. Entonces, al final, para mi trabajo, la herramienta que más me va es Instagram. Tú decides emprender porque, bueno, viene Jaime a decirte, mamá, hay que priorizar. A ver, emprender, ya había emprendido. Ya, ya habías emprendido, lo que pasa es que no le estabas dando el espacio suficiente al emprendimiento. Lo estabas todavía teniendo como un poco... Hobby. Hobby, ¿no? Sí, un extra. Que está bien que tenga la parte de hobby, de disfrute el emprendimiento, ¿no? Porque yo creo que eso es una de las claves, divertirse, ¿no? Y entonces, decides que, bueno, pues que le vas a dedicar más tiempo a Iba La Pepa. Claro. Y haces una estrategia o simplemente te dedicas a crear lo que nos vas a enseñar luego allí o simplemente te dedicas a crearlo y a ver qué sucede. Pues mira, yo no sé nada de estrategias, Fran. Es que soy perfeccionista, pero no soy nada de estudiar las cosas ni planificarlo todo, ¿sabes? O sea, yo empecé a hacer platos, a pintar cerámica, empecé a tener encargos, pedidos de gente de aquí. Luego, de repente, pues eso, al publicarlo en redes, pues me llegaban correos, me preguntaban, pues me gustaría probar a hacer algo así. Bueno, eso. Y llegó un momento que yo ya no tenía tiempo de atender a esos encargos y yo no tenía tiempo de responder a algo que ya estaba creando yo. Entonces fue cuando yo me planteé, dije, jo. ¿Estuvo en serio? Estoy dejando algo que es mío por, ¿no? Por al fin y al cabo, un trabajo que, bueno, me llena, pero no me llena tanto como algo que he creado yo. Claro. Entonces, pues, bueno, empecé a ir más en serio, pero no dejé mis trabajos. ¿Sabes? Yo estaba ahí con mis horarios, intentaba organizarme como podía, pero claro, llegó un momento que era un estrés. Es cuando luego me quedé embarazada y cuando viene un niño pequeño, pues es que ahí ya hay que tomar decisiones serias. Hay que filtrar un poco el tiempo como lo vas a gestionar. Exacto. Oye, y cuando de repente, pregunto, o sea, aunque tú disfrutas muchísimo haciendo esto, es lo de siempre, lo de dibujar y tiene que ver contigo, no sé si existe un condicionante externo en el sentido de que, pues que los demás no sé si van a ver, porque claro, si los demás saben que trabajo en una tienda con un horario y allí me pagan un sueldo a final de mes, bueno, la sociedad lo entiende como que eso es un trabajo. Sin embargo, cuando voy a hacer algo que está dentro de mí y que tampoco tengo claro y está muy conectado con el arte y tal, no sé si a veces hay ahí como un freno de que dirán los demás de que yo me dedique a esto. Bueno, es verdad que antes había, yo creo que antes había más ese freno que ahora. ahora la gente empieza a darle un poco más de, o sea, gracias a Dios, empezamos a... ¿Quieres un gato, no? Sí. Está genial. Sí. Gracias. La gente ahora empieza a darle un poco más de valor a esas cosas, ¿no? Claro. Pues, oh, qué guay que te atreves a hacer lo que te gusta, qué guay que estás haciendo algo que es tuyo, qué guay que... Yo creo que antes no se daba ese... Antes era en plan, oh, que chica más trabajadora que está trabajando ahí ocho horas, nueve, diez, a ver, da gusto con ella, ya, pero es que esa chica es una persona humana, ¿sabes? ¿Y cómo consigues que un trabajo que es, como se dice, artístico, sea perfecto? Es imposible. O sea, es imposible. O sea, es una lucha, ¿no? Cuando acabas el trabajo. Sí, te comentaba, es una lucha porque ser perfeccionista está bien hasta cierto punto, Todo en exceso es... Entonces, bueno, en este mundo que es la artesanía es imposible. O sea, y de hecho es que es la esencia, ¿no? Al final no hay dos platos iguales, no hay dos tazas iguales, no hay dos diseños iguales, los colores nunca se consiguen igual. Entonces, al final es la esencia. Y qué pasa, que muchas veces, pues eso está ahí, mi perfeccionismo por un lado y por otro lado está el tema arte, artesanía, que la imperfección es bonita y, bueno, es algo que estoy aprendiendo a... A gestionar. A fusionar. Muy bien. Bueno, o sea que esta es tu mesa de trabajo, es aquí donde pasas todo el tiempo para transmitir tu creatividad. Sí. Entonces, la creatividad no es cuando uno te da la gana, es decir, no es a demanda. Habrá momentos en los que uno está más... No, para nada. De hecho, el otro día hice una publicación en Instagram de un proceso por el que pasé que le llamé hibernación de la creatividad. Ah, sí. hubo ahí unas semanas que estaba turullada con mil cosas y no tenía creatividad. O sea, era incapaz de hacer nada, de sentarme, de concentrarme, de... Y de hecho, hice una encuesta que me hizo gracia porque hay mogollón de gente que le pasa, ¿sabes? Que se siente así en cada uno en su ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, cuando te dedicas a algo en lo que tienes que ser creativo, crear, estar inspirado para que sea algo guay, pues no vale cualquier día. No vale cualquier día. Entonces, pues tienes fechas límite, tienes sal y, bueno, es un poco jaleo porque hay días que no sale y no sale. Días, semanas o... Fechas límite. Cuéntanos exactamente qué es lo que haces. Es decir, tú dibujas en un plato, aparentemente, desde fuera, pero tiene mucho más proceso, ¿no? Exacto. Yo hago lo que se denominaría el tercer fuego. Es la última parte del proceso cerámico, ¿no? Yo no hago la cerámica, compro la cerámica ya hecha y ya esmaltada. Entonces, lo que hago es decorarla, decorarla, personalizarla, digamos, la última parte, lo que es la presentación final y la decoración final. Eso también lleva una cocción cerámica después para que luego no se vaya, ¿no? El dibujo y sea permanente. Pero eso, digamos que yo me monto la película en la cabeza y plasmo lo que el cliente quiere, a veces lo que yo quiero, a veces lo que el cliente quiere, eso ya es un poco jugar con lo que me piden, ¿no? Claro. Hay gente que me dice diseñame lo que quieras, hay gente que me dice diseñame esto y, bueno, hay quien te pone más límites, menos límites, pero sí, básicamente eso es lo que yo hago. ¿Y la gente tiene claro lo que quiera al pedírtelo? ¿Te traen una foto o desarrollas diseños exclusivos en conjunto con el cliente, quiero decir? Hay de todo. O sea, hay gente que lo tiene demasiado claro. Que no es por nada, pero a veces me bloquean bastante, ¿sabes? Porque hay gente que... Si es muy claro pierdes un poco la creatividad, ¿no? Exacto. Y yo, al final, esto no deja de ser algo mío, ¿no? Entonces, si me cortan mucho las alas, esos trabajos, sinceramente no me molan nada, lo que pasa que, bueno, yo intento responder a todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas veces que quiero esto así, 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 y claro, yo luego lo estoy haciendo y es en plan, joder, es que yo esto no lo haría así, ¿sabes? Y esto lo haría mejor así, pero claro, a ver, el cliente me pidió, entonces, bueno, hay veces que sí y a lo mejor no estoy muy contenta con el resultado, pero el cliente está encantado, ¿sabes? A mí me mola cuando me dicen, Sandra, hazme lo que quieras que me fío de ti, esos son los mejores encargos. Bueno, no sé si viste el vídeo de Sandra, de la tatuadora de Sarria, vi un trocito, pues esto dijo, que cuando el cliente confiaba en ella y le dejaba volar, que era donde ella se sentía más realizada. Es que eso es, eso es súper básico, o sea, en un artista, en una persona que crea cosas, es que te dejen hacer, que te dejen crear, porque al final es que es lo que haces, es lo más importante. ¿Cuánto lleva el proceso de crear una taza, por ejemplo? Que a mí me gusta mucho la taza para el café. Yo vengo aquí y te digo, Sandra, hazme una taza de un dibujo que tú quieras, solo tiene que aparecer un tío en barba y una moto. Las tazas son de las piezas que más tiempo me llevan por su forma. Por la forma, ¿no? Claro, al final pintar en un plato pues es algo ya... Pero ¿cómo pintar? A ver si yo no lo estoy entendiendo. Que tú con esos pinceles dibujas en el plato. Claro, exacto. No es que diseñes una calcamonía que le pegas ahí. No, eso también lo hago. Eso ahora lo estoy empezando a hacer diseños digitales y luego los estampo en el plato para conseguir colores que no se pueden conseguir artesanalmente, para conseguir colores exactos para gente que colecciona piezas y luego nunca vuelve a ser el color igual. Pues tienes la calcamonía que así haces. Ah, vale, vale, vale. Para casos puntuales. Pero sí, yo lo que hago es pintar a mano. Pinto a mano, vaya. O sea, este plato está, por ejemplo, pintado a mano. Ajá. Y nada, pero se pinta lápiz normal. Claro, eso lo hace muchísimo más exclusivo, claro. No, claro, claro. Lo que pasa que el tema digital, bueno, pues hay que probar técnicas nuevas, ahí todo tiene su parte... Bueno, y me imagino que también va a diferentes clientes, o sea, el coste será diferente. Sí, no es lo mismo una vajilla que tengo que hacer un plato y luego hago un montón de calcamonías iguales que una vajilla de doce piezas que tengo que pintar a mano las doce piezas con sus respectivos... Vaya lucha te metes tú en una vajilla de doce piezas con tu perfeccionismo y con el que se... Imagínate. Imagínate la batalla que fue a salir de ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final es parte del proceso, ¿no? O sea, la cerámica para ti es un lienzo. Exacto, exacto. Ni más ni menos. Es mi... mi papel, digamos, el plato... A ver, los platos son las piezas más sencillas de dibujar, también es lo que más hago, entonces tengo una práctica ya considerable, pero bueno, lógicamente no es lo mismo pintar en una taza un pocillito de café que pintar en un plato una bandeja, entonces bueno, cada pieza tiene su... Hay veces que me dicen jo, pues si una taza es una taza, o sea, ¿por qué es más cara una taza que yo? Sí, a la vez que lo decís lo comprendo porque claro, la curvatura... Claro, y gotea y bueno, son cosas que... ¿Sabes? Claro. El plato está así, seca y punto. ¿Sabes? No es lo mismo pintar un plato llano que un plato sopero que lo pintas y se corre la pintura, tienes que andar... A lo mejor te lleva hora y media más, dos horas. ¿Cuánto lleva a hacer un plato como ese que tienes ahí? Depende del dibujo. Ese que tienes hecho. Este, por ejemplo, me llevo en total desde el proceso creativo, lápiz, unas tres horas. Unas tres horitas me llevo. Y luego eso pasa al horno para que quede plasmado. Exacto. Esto luego va al horno. Algunos no los llevo al horno, algunos son de uso decorativo para colgar. Si te fijas, tienen unos agujeritos. Ah, claro, claro. Y hay gente que como los utiliza para colgar, no van al horno. Entonces, también son más baratos porque no llevan esa cocción cerámica de ocho horas que como sale a luz hoy en día. Pues ya sabes. Vale. Utilizas, me imagino que aquí los que te conocen como la de los platos, ya te llaman, te paran y tal, pero luego tú también vendes hacia afuera. Es decir, tienes una tienda online o... Sí, tengo una web, desde el año pasado. llevo un año con ella. A ver, la web es una... Digamos que no es mi mayor herramienta de venta, pero bueno, yo soy de las que creo que hoy en día hay que tener una, más que nada para visualizar bien los productos, para... A pesar de que Instagram es un gran catálogo y se ve muy bien, pero bueno, una web siempre creo que da salida en ciertos momentos como campañas de Navidad, pues momentos puntuales que... Jo, Sandra, ¿tienes algo para venderme que me pilló el toro y mañana tal? Y yo, pues mira, entra en la web. O sea, los momentos puntuales. Entonces, pues sí, estoy muy contenta porque la gente ve muy bien el producto y diseños que ya tengo hechos que son bestsellers de siempre, pues siempre los tengo en stock para regalitos de última hora y para cosas sí, porque creo que eso que es una cosa que hay que tener en una empresa. Vaya. O sea, que por lo que te escucho, el emprendimiento es una opción para poder disfrutar de otras etapas de la vida, como en este caso tú de la maternidad. Exacto. Sí. Como te dije antes, a ver, el emprendimiento ya viene de hace años, pero digamos que la maternidad fue para mí un cambio brutal, una etapa que llegó de repente a la que yo, para la que yo, digamos, no estaba lo suficientemente preparada. Yo creo que nadie lo está. ¿Sabes? Tú puedes decir, va. Ya. Sin fularitas madre, ¿por qué no voy a poder? Pero cuando a ti te llega, ¿no? Pues ya. Entonces ahí fue un momento que dije, o sea, que tuve que decidir, o sea, no es, es que ahora tengo hijos y no puedo declarar absolutamente nada más que a criar. Y para mí es que fue todo lo contrario. O sea, es que mis hijos me, bueno, mi hijo y el que viene en camino fue quien vino a decirme, a ver, es tu oportunidad de dedicarte a lo que estás construyendo, que es tuyo. ¿Qué mejor oportunidad vas a tener? O sea, lo planteaste como una situación potenciadora. Sí, exactamente. Es que cuando, durante los nueve meses de embarazo yo me planteaba, ostras, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Con un hijo? ¿Cómo voy a hacer para, pues, para todo, ¿no? Pues para, para buscar mi tiempo, para buscar mi momento creativo, no sé si voy a poder alcanzar la creatividad y si voy a tener inspiración, no sé, porque nunca sabes cómo va a ser. Pero en mi caso, pues fue todo lo contrario, o sea, es el momento de hacerlo. Si no lo hago ahora, yo tengo claro que siendo madre, especialmente, mientras mis hijos sean pequeños, quiero dedicarles tiempo. Con un horario en una tienda o con un horario en una empresa con mi nómina y mi sueldo mensual, no voy a poder hacerlo. O sea, entonces, es la manera. ¿Qué pasa? Bueno. Me decías que, que te sentías cómoda hablando de la maternidad, porque es algo que estás viviendo y entiendo que quieres vivirlo muy intensamente, Sí, me siento cómoda cuando me preguntaste qué me parecía abordar este tema, pues sí, porque es el momento presente. Entonces, al final, el presente es lo que cuentan, ¿no? Digamos que el futuro no existe. Es lo único real. Exacto. Incluso el pasado... ¿Leíste el poder de la hora, o qué? El libro. Ya hace tiempo, sí. Incluso el pasado habría que verlo. Exacto, sí, el pasado al final tampoco existe, o sea, es algo que sucedió, pero cuando era presente existió, no cuando... Bueno, no nos vamos a poner filosóficas. O sea, tema maternidad y emprendimiento. El caso es que es eso, para mí fue una oportunidad. Hay gente que no está de acuerdo con eso, con el tema de... Pero es que tú tengas que sacrificar tu horario, que tú tengas que flexibilizar para ser madre, no es justo, porque tú también deberías tener tu oportunidad de tener tus ocho horas y yo no lo veo así, no, porque yo si decidís ser madre, yo ya sé que tengo que cuidar de un hijo, de dos, o sea, tengo que dedicarles tiempo. Tenía dos alternativas, o un horario laboral normal, o un horario que yo pudiera gestionar. hay momentos en los que a lo mejor tengo que trabajar de noche y esto es lo único que me va a permitir esa flexibilidad. Jaime viene aquí cuando estás pintando. No. No, no, no. Pero porque todavía es muy pequeñín. Viene cuando yo quiero, o sea, Jaime se muere por venir aquí. ¿No te parece bonito? A mí me encanta compartir los momentos de trabajo que antiguamente estaban como más separados, es decir... Lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que rompen. Bueno, ya, ya, sí, sí, sí. Y luego, pues productos que a lo mejor me va a tocar un niño. disolventes y... Él se muere por venir aquí porque digamos que esta es la zona prohibida, Pero aquí no se puede venir a destruir todo y él es que tiene dos años y medio y entonces hay momentos en los que sí que venimos. Bueno, Jaime, ahora vamos a ir arriba y tal y vamos a donde trabajaba mamá. Es lo más. O sea, es un planazo. De hecho, venimos y tiene pintado platos, o sea, conmigo hace... Bueno, no tengo ninguno aquí ahora pero bueno, le dejo ahí investigar y tal. Y de hecho, él estoy... Todas las tardes tenemos un rato de pintar. Ahora está en ese momento pintar, 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 ¿sabes? Con acuarelas, con rotuladores, con... Bueno, de hecho, bueno, las paredes de mi salón lo pueden corroborar. Pero sí, sí, me gusta mucho compartir eso con él. Lo que pasa que es verdad que aquí esto es una zona un poco delicada para de momento dejarle a él libertad aquí. ¿Cómo estás de energía ahora que te queda un poquito para dar a luz? Bien, me encuentro bien. A ver, me quedan dos meses, son los más intensos, yo creo, por lo menos en el anterior embarazo fue así. Pero me encuentro bien, estoy bien, tengo ahora mismo estoy en un momento bueno, tengo ganas de... Estoy en un momento creativo, digamos, y bien, bien, con muchas ganas de recibirla a lo que venga y sobre todo con muchas ganas otra vez luego de recuperar y de retomar el trabajo con fuerza. Y Jaime sabe que va a tener un hermanito. Sí, bueno, sabe, él dice que sí, yo no sé lo que... ¿Cómo se le cuenta esto? Yo, a ver, le intento explicar, tengo un cuento, tengo un cuento que me pone las cosas así un poco más fáciles, al final yo creo que hasta que el momento llegue no se va a imaginar, él es muy pequeño, pero sí, él es consciente de que hay un hermanito ahí, de que hay un bebé ahí, no sé lo que piensa, no sé cómo un niño tan pequeño puede abordar un tema así, no sé cómo se lo imagina, pero sí, él dice que está ahí. no recuerdas cómo te lo imaginas, ah, no, que tú eras la pequeña. Sí, yo soy la pequeña, sí. ¿Eso presiona? ¿Ser la hermana pequeña presiona o da mucha más libertad? No, ¿a qué te refieres? No lo sé, si hay... ¿En algún ámbito en concreto? Sí, me refiero a, por ejemplo, luego en el tema de ese perfeccionismo, en el tema de estudiar, de qué hacer en la vida. A ver, a mí el tema de ser la pequeña me influyó en muchos aspectos porque yo siempre tomé a mis hermanos como un ejemplo, ¿no? A seguir, entonces parece que como que si... que el camino está marcado. Exacto. Entonces es como que no quieres salirte de esa línea porque no vas a ser igual, porque no vas a seguir la tradición familiar, es como... ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que cuesta un poco a veces decir, pues no, pues yo no quiero ir por ahí, pues yo voy por aquí. Y ahora, pues, es el momento en el que estoy empezando a hacerlo en ciertos aspectos, por ejemplo, con el tema maternidad, que el tema crianza y el tema... este tema en concreto es algo que es muy personal y cada uno tiene su... Claro, y son todos bien. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí hay que aprender a decir, pues yo pienso así, pues yo pienso así y yo lo hago así y sí, por una parte te puede condicionar, pero por otro lado es muy bonito tener una familia tan numerosa y tener a tantos ejemplos como es mi caso, que yo para mí siempre van a ser unos ejemplos mis hermanos y mi madre, por supuesto, tiene como todo, pues como todo en la vida, su parte buena y sus dificultades que al final son también necesarias. Claro. Tomando el café para conocernos hablabas de esto, de que te gustaría charlar, por eso lo estamos hablando, el tema de la maternidad. ¿Qué te gustaría contar hacia afuera? O... tengo la sensación de que tienes como... que como estás viviendo este momento y es como muy tuyo y emocional. ¿Te gustaría compartirlo? No sé, si aconsejando, si charlando de ello... A mí lo que más me gustaría compartir es algo que a mí me chocó muchísimo cuando yo me convertí en madre, es lo que hablábamos antes de la palabra autoconocimiento, que es algo que... es una palabra que yo no tenía en mi vocabulario, o sea, es que para mí esa palabra no existía, ¿no? y ahora parece que me llegó el momento de mirar hacia adentro y autoconocerme y saber lo que quiero porque al final ahora hay otra persona que necesita que yo le transmita lo que yo soy, no lo que... lo que... quiero o quieren que sea, entonces al final es eso, mirar hacia adentro de una misma, utilizar el instinto porque yo al principio tuve muchas dudas y siempre era consultar todo, preguntar todo, ir a Google, ir a mis hermanas, ir a mi madre y tú cómo harías y tú... y es que al final en muchas ocasiones eso me hizo muchísimo daño porque al final miré hacia adentro y dije, pues que si yo, esto no es lo que yo quiero para mi hijo, yo esto no es lo que quiero hacer, entonces estoy en un proceso de autoconocimiento y ver lo que yo quiero es lo que él quiere y nadie más lo va a decidir más que yo y su padre que somos quien estamos criando y quien lo trajimos a este mundo. Qué bonito. Es un consejo importante para cualquier persona. O sea que para convertirse en guía de vida, de lo que sea, también es importante saber cómo es uno por dentro, ¿no? Sí, y es que no lo sabemos en muchas ocasiones. Yo no lo sabía. En demasiadas, creo. Sí, parece una chorrada, ¿no? Porque todo el mundo cree conocerse, o sea cualquier persona cree conocerse, pero no, yo no vaya, yo descubrí en mí muchas cosas que no conocía.